Departamento de Policía Atlántico, con sus unidades de investigación criminal y las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, se dio la captura de tres personas por delito de homicidio agravado, de los hechos acontecidos el 15 de enero del 2023. En estos hechos, donde fue víctima el ciudadano Gregory Andrés Guerrero, en el municipio de Campo de la Cruz, y donde, gracias a la colaboración de la comunidad, en coordinación de la Fiscalía General de la Nación con su seccional de investigación criminal, se logró la captura de alias Reika, y este tiene antecedentes por resentación, y alias Papita, estos dos son hermanos, y alias Zapito. En conjunto, estas tres personas le quitaron la vida al señor, y están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación por estos hechos. Donde esclarecemos este homicidio y agradecemos a la comunidad, en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, y nuestras unidades de Policía Judicial y las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, se logró esclarecer este lamentable hecho en el municipio de Campo de la Cruz. Invitamos a toda la ciudadanía que nos siga aportando información para lograr esclarecer todos los homicidios que llevamos en el departamento. En total, son 14, tenemos una disminución del 30% de los homicidios, en comparación al año anterior, en los 18 municipios que le corresponden al Departamento de Policía Atlántico. ¡Gracias!